¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Pues vámonos directamente a la nota. El cantante Natanael Cano se presentó en Chihuahua y cantó sus ya conocidos corridos tumbados, de los cuales la mayoría hacen apología del delito, la violencia contra las mujeres. Entre otros presuntos delitos, el gobierno del estado de Chihuahua dio a conocer que el cantante fue multado. El gobierno del ayuntamiento de Chihuahua informó que debido al concierto que dio el intérprete de amor tumbado allá en Chihuahua, se levantó un acta en contra de él, porque sus canciones promueven la violencia contra la mujer y propicia su denigración, discriminación, marginación y exclusión. Por tal motivo, la multa a Natanael Cano ascendió a $1.244.880. En el comunicado mencionan que hubo inspectores por parte de la autoridad local que fueron encargados de supervisar el concierto de principio a fin. En cuanto se dieron cuenta de que el intérprete cantó canciones que no le estaban permitidas, levantaron el acta. El cantante Natanael Cano violó el artículo 34 del reglamento de justicia cívica y otros artículos del reglamento de diversiones y espectáculos. El dinero que debe de pagar el cantante será destinado al DIF y al Instituto Municipal de las Mujeres. Se menciona que dos semanas antes de que se llevara a cabo el concierto de Natanael allá en Chihuahua, el cantante dejó una garantía de poco más de medio millón de pesos para poder realizar su presentación. Esto fue debido a que el catálogo musical del intérprete de Corridos Tumbados se caracteriza por hacer apología al delito y promover la violencia en contra de la mujer. Por cierto, si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, déjanos tus comentarios y de antemano agradezco tu apoyo. Bajo mi opinión, la sanción es bastante severa y la aplican al haberlo detectado en forma flagrante interpretando contenido musical prohibido. Por otra parte, durante dicho evento se registró una asistencia de cerca de 9.000 personas. Según la autoridad local, los artistas deben conducirse apegándose a los reglamentos y promoviendo la sana convivencia. A pesar de que el artista tiene temas en los que habla del romance, también hay otros en los que hace apología del delito. Se sabe a través de publicaciones en redes sociales que los asistentes disfrutaron al máximo del concierto. En el mes de julio, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que a través de una reunión de cabildo se aprobó por mayoría prohibir contenido musical, videos, imágenes o cualquier otro producto que promoviera la violencia contra la mujer o hiciera apología al narcotráfico. Cabe aclarar que por libertad de expresión no se puede prohibir que cantantes o grupos interpreten música en donde se haga apología al delito o se promueva la violencia, pero sí pondrían multas y el dinero recibido a partir de esto iría a refugios de mujeres. Esperemos que esta situación se resuelva de la mejor manera. Mientras tanto, no olvides visitar mi canal y checar mi contenido donde encontrarás información de tu agrado.